Urcullu o Cataluña referente a Madrid. Primero es legal. Segundo, no existe este dumping fiscal, porque este dumping fiscal, como muy bien estamos diciendo, es un dumping fiscal que beneficia precisamente a los trabajadores y que beneficia precisamente a las empresas. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que, bueno, evidentemente se está gestionando mejor. ¿Se está gestionando mejor en qué? En fiscalidad. Se está gestionando mejor en gasto público y se está gestionando mejor en el ahorro del dinero que le representa a cada empresario, cada autónomo y cada trabajador. ¿Por qué? Porque hay una rebaja del IRPF, como tú muy bien dices, del 0,5%, pero es que tenemos, si lo comparamos con el resto de las regiones, tenemos una Cataluña disparada con un 21%, por ejemplo, de IRPF, un 48% de Castilla y León. En fin, Baleares, Navarra, todas están por encima de Madrid. Entonces, claro, lógicamente tendrían también que armonizar ese IRPF. Luego daré dos frases de la armonización que pretende María Jesús Montero, porque es otra de las barbaridades. Entonces, repito, no hay dumping fiscal. ¿Por qué? Porque Madrid está recibiendo uno de cada cinco euros, uno de cada cinco euros de los que produce y dona al Estado. Es la comunidad que más da al Estado. Hablábamos de 4.000, el año pasado fueron 5.000 y pico millones. O sea, es que Madrid está recibiendo por debajo, incluso, de lo que Cataluña, mi amada Cataluña, representa para el Estado, porque está recibiendo más Cataluña que Madrid. O sea, el dumping sería lo contrario. En términos netos y absolutos sería lo contrario. Se lo están haciendo a Madrid. Se lo están haciendo a Madrid porque podríamos gestionar también un cupo vasco. Y para terminar en este, ¿qué es lo que pretende el gobierno? Lo que pretende el gobierno, con María Jesús Montero, pues evidentemente aquí hemos eliminado patrimonios, sucesiones, donaciones, hemos rebajado el IRPF. Pues quieren armonizar los impuestos, quieren todavía machacar a las empresas y a los autónomos y a los trabajadores con más impuestos. Quieren armonizar.